Música Soy José Luis López Mi ocupación es trabajar en Arcilla, ceramista de la población de San Lázaro, Estado Trujillo Cuando me inicié, obtuve mis primeras experiencias en Arcilla en el Ateneo de San Lázaro y ahí fue donde empecé a hacer ollas de barro Más tarde, vino un profesor me enseñó que eran los muñecos prispánicos, su origen que fui avanzando en Arcilla, haciendo más muñecos fui avanzando hasta que llegué hasta la actualidad que es ahorita a estas piezas que ustedes ven ahorita Yo utilizo el material de Arcilla de diferentes colores conseguidos en la misma población Yo las traigo, las proceso y hago mi elaboración del barro Ahí tenemos esta figura que es una tripoide hecha por los indígenas Esto nos demuestra una vasija donde ellos representan una ofrenda al dios Chía, que es el dios de la naturaleza También conseguimos piezas femeninas que eso nos representa la fertilidad de la mujer El arte para mí es como navegar, como explorar decir lo que yo quiero a través de la arcilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!